Asesinó a sus dos hijas con un radial. Quédate porque te contaré esta historia. David Ovel estaba casado con Rocío y fruto de aquel matrimonio con 15 años de convivencia nacieron Candela y Amaya. En aquel verano de 2015 la mayor tenía 9 años y la menor tenía tan solo 4. El matrimonio se truncaría por decisión del propio David. Al parecer este había conocido un hombre con quien inició una nueva relación y rompió sorpresivamente su matrimonio con Rocío. Esta decisión cayó como un vaso de agua fría sobre Rocío y los familiares de esta. A raíz de esta noticia la relación entre ellos se tensó bastante. Aunque el vínculo entre los padres de la pequeña era bastante tenso, ellos tenían una custodia compartida. Las niñas pasaban un periodo de dos semanas con cada uno de los progenitores. David siguió cuidando a sus pequeñas durante todo el tiempo que compartieron con él. Aparte ellas conocían a la nueva pareja de su papá y se llevaban muy bien. Pero las cosas comenzaron a tornarse un poco extrañas. Los vecinos comenzaron a decir que los habían visto poco. Las señales estaban ahí. La actitud de David era muy extraña. Todo había sido planeado. El hombre no dejó nada al azar. Incluso dejó una carta y una advertencia sobre la muerte de las pequeñas. También lo haría una breve llamada telefónica que tuvo con su ex mujer. David estaba dejando todo atado antes de llevar a cabo su plan más atroz contra sus hijas. También le envió una carta a su prima Pilar en donde manifestaba que ya no podía aguantar la carga que había sobre sus hombros. Le confesaba que no era tan fuerte como ella pensaba. La única solución que veía era acabar con su propia vida para traerse algo de paja a sí mismo. La carta decía lo siguiente. No te puedo pedir nada, pero gracias por infundirme ánimos y darme algo de esperanza. He sobrevivido lo mejor que he podido, pero no aguanto más. No soy todo lo fuerte que creías y el estar dos escalones por encima de los demás solo demuestra lo frágil que soy. Intentaré enviarte otra carta con las llaves de mi coche. Este es mi último regalo. Sé que no estoy en la mejor posición para pedirte algo, pero no quiero llantos falsos. No quiero un duelo y tampoco quiero personas hipócritas. La muerte será un regalo tanto para ustedes como para mí. Mi casa es tuya, coge lo que quieras. También mencionaba el nombre de su pareja y un sinfín de electrodomésticos más. Pero esto solo empeoraría la situación. Tras recibir la carta, Pilar trata de ponerse en contacto con David al percatarse que él planea quitarse la vida. Tal y como lo manifestó la guardia civil, David les dijo que sus hijas estaban en cierto lugar y que esta situación no había hecho más que empezar. Pilar acudió a la vivienda de su primo, pero no pudo acceder. Aunque tenía un juego de llaves, las puertas estaban selladas con pegamento. Según las declaraciones de Pilar, su hijo que la acompañó ese día tuvo que romper una de las ventanas de la vivienda para poder acceder. Como lo había mencionado anteriormente, David se había puesto en contacto con su ex mujer para contarle las intenciones que tenía aquella mañana del 15 de julio de 2015, amenazando a sus hijas y a él mismo con quitarse la vida. La madre, tras ser conocedora de la noticia, se desmayó en la calle y como pudo, una vecina la ayudó y alertó a la guardia civil, quienes llegaron rápidamente a la vivienda. Pero no llegaron a tiempo y se encontraron con una escena totalmente horrible. Menos de 24 horas habían pasado desde que David adquirió el arma que usaría en el momento del crimen. El 14 de julio, David decidió ir a comprar una sierra radial en una ferretería que estaba a 20 metros de la inmobiliaria donde él trabajaba. A nadie le parecía extraño esto, ya que David estaba haciendo remodelaciones en el hogar. Pero él nunca había utilizado un tipo de herramienta como esa. Sobre las 10 de la mañana, David salió con sus dos hijas a dar un paseo por el pueblo con mucha normalidad. A las 11 llegarían a la casa y comenzaría a sonar la música que tenía un volumen bastante excesivo. Esto ya les había generado problemas con sus vecinos anteriormente. Más tarde, a las 12 con 30 horas, la música cesaría y se hizo el silencio. Se sospechaba que esos serían los instantes donde David acabó con la vida de sus pequeñas y luego intentó quitarse la vida a él. David accedió a la habitación donde se encontraban las pequeñas y accionó la sierra y cortó a Maya y a Candela allí mismo. Una de ellas, Amaya, se encontraba tumbada en la cama mientras que Candela estaba tirada en el suelo. Los investigadores creen que ella intentó huir al ver que su padre estaba completamente violento. Acto seguido, David se encerró en el baño y luego intentó quitarse la vida. Cuando la guardia civil llegó, accedió al baño y lo hallaron semidesnudo y con algunas autolesiones. En ese momento fue trasladado al hospital, pero inmediatamente se dieron cuenta de que esas cortadas eran superficiales y que había ingerido alcohol con algunas sustancias. Aquella misma tarde fue dado de alta y luego fue trasladado a la prisión. David fue analizado por psiquiatras para saber el grado de lucidez que tenía en el momento de cometer los hechos y se habló de un trastorno de la personalidad. Conforme avanzaba en la investigación, salían nuevos datos que perfilaban la personalidad de David poco a poco. El hombre tenía un historial de agresión contra una doctora y su ex mujer. Queda clara la baja tolerancia a la frustración que presenta este sujeto, tal y como suele concordar con personas que tienen un trastorno de la personalidad. Esas reacciones desproporcionadas frente a los hechos que lo pueden frustrar pueden llevarlo al asesinato. Se presupone que el hecho que haya utilizado una sierra radial demuestra lo mal que se encontraba. Deja evidente el hecho de la imposibilidad de empatizar emocionalmente con la víctima y además no sólo de causar el máximo daño sino el mayor dolor posible. Pero David tenía algo muy claro en la cabeza y era saciar su sed de venganza a quienes vayan a sufrir la muerte de las pequeñas, en este caso la madre de Amaya y Candela. Y hasta aquí, conocían esta historia.